...de vídeo. Esa es la clave del éxito de Spice Girls, cinco chicas picantes a las que en Inglaterra ya conocen como la versión femenina de Taylor. De momento, han colocado sus dos primeros singles en el número uno de las listas inglesas. ¿Cuál es la historia del grupo? La historia del grupo es... Cada una cantaba por separado y fue muy divertido juntarnos. Todavía es divertida. Que nos comparen con Take That es un cumplido porque es un grupo con mucho éxito. Pero no somos la versión femenina de Take That. Somos Spice Girls, cinco chicas que quieren echar unas risas y que escriben sus propias canciones. Nos gustan las mujeres fuertes, todo lo que sea fuerte. A nosotros nos gusta a las chicas muy fuerte porque es muy importante en la vida. Yo hablo español porque mi madre es de España, de Huesca, pero yo es media inglesa. Estamos bastante satisfechas de nuestro aspecto físico. Transmitimos un mensaje sexual, pero desde un punto de vista positivo. Ya sea acerca del sexo seguro, de novios o de la amistad.